qué tal amigos vamos a traerles una checa ción bueno vamos a desarmar esta transmisión amigos esta es una la 700 r4 la famosa 700 r4 que andan buscando mucho para hacer quitar transmisiones de tres cambios y poner estas que son de cuatro que están muy buenas porque no ocupan nada electrónico amigos está con el puro cable de sobrepaso tiene y para los que más en preguntas oye llevo un conector por un lado bueno amigos ese es para el lock up si lo quieren o si no lo quieren usar no hay problema además ni lo usen mejor así de que la nada más con el puro cable de sobrepaso y les van a jalar los cuatro cambios amigos y esto es de esta bonita camioneta amigos así es que vamos a empezar con la desarmadera porque si la ven muy limpia me dice que la arreglaron pero pues que nunca se la dejaron bien hasta que ya de a tiros la tercera no entró así es que vamos a desarmar la amigos vamos a darle esta y déjenme pongo el otro guante porque ya no salieron más alergias aquí de un solvente chafa que compré y más vale ponernos los guantes de captar no me gustó también incómodos pero bueno hay que usarlos nada más el show que es ponérselos pero bueno amigos ya saben díganos en todas las redes sociales los de tiktok vayan a facebook y a youtube porque en tiktok no puedo poner vídeos muy largos están experimentando con vídeos largos a comparación de facebook y youtube o sea que en tiktok van a ser los vídeos más cortitos pero bueno ese es otro cotarreo vamos a darle aquí no estábamos preparados al 100 pero no nos tardamos mucho en desarmarlo así es que láncese por una caguapa un refresco y disfruten del show en serio para que no se hagan muy largos miren ya habíamos quitado el gobernador el gobernador el engrana está bueno este es bastante reutilizable quitamos también lo que es la colita o la extensión de la transmisión verdad así vamos a darle a lo más bueno acá adentro ahorita me traigo un trapo va a empezar el show bueno al cliente ya le habíamos mostrado que traía bastante rebaba y y déjenme les enseño esta cosa le pusieron una cerchita esas de alineación de suspensión para detener el filtro no se ocupa pero bueno si la pensaron ahí bien este es el selenoide para lo copia no trae el sistema eléctrico y no hay problemas este puede usar hay que quitarlo para sacar la bomba de aceite así todo lo eléctrico ya se lo quita pero como quiera jalan los cuatro cambios amigos vamos a quitar este tubo también y vamos a seguir quitando todo lo demás hay de la raza que nos está viendo a ver quién conoce al chavo este de isidro turbo ahí trae sus proyectos de sus carros de carreras ahí nos dejan los comentarios a ver quién es seguidor porque me contacté con él las pasadas estuvimos estaba en vivo y me invitó a unirme a su canal en vivo y tuvimos una charla con lo de sus carritos de los tres carros para arrancones verdad este es el pistón que trabaja en primera y segunda pero este se debe quedar aquí este este esto está mal amigos porque está muy adentro debe quedar al ras a ver si como quiera voy a conseguir otro vamos a quitar la caja menos que otra vez entonces le mandamos un saludo al isidro turbo y a la raza que es bien seguidora de esta vamos a dejar esto aquí a un lado de la cajita de barba vamos a quitar el acumulador este es ah no son acumuladores de presión que me ha dado a 5 16 a 5 16 este que debiera unas chespa a una cosita una bolita y no la trae amigos aquí estuviera pero no, no está esto les falto en lo que es acá esto si tiene los balincitos si lleva más, pero con dos calas aquí se la alucinaron un poquito metieron doble resorte que no debe llevar esto lleva uno solo pero más duro se da cuenta como este, pero más alto y checkbox una dos tres y cuatro como quiera le vamos a poner el chip kit eso no va a importar ya voy a poner yo como debe ir en el chip kit vamos a poner el chip kit vamos a sacar la bomba ya no ya no saló nada la tercera estoy seguido con la máquina bueno ya se apagó la compresor vamos a desganchar la banda para sacar los tambores vamos a dar la cámara vamos a dar la cámara Gracias por ver el video.